Siento la tristeza que tú sientes justo ahora Siento ese vacío y esa angustia que te ahoga Sé que lloras por las noches y tú crees que estás sola Quisiera parecerme en ese instante y decirte hola Yo estoy para ti, me tienes justo aquí Tienes todo mi apoyo, ven y tómame a mí Creo que ya descubrí la forma de hacerte feliz Lo único que quiero es borrar tu cicatriz Siento rabia al pensar en que tú fuiste lastimada Por alguien que no supo que tenía una gema muy preciada Un diamante muy valioso Si tan solo fuera mío me sintiera muy dichoso Y aquí estoy yo observándote de lejos Me levanto cada día y me veo en el espejo Y solo pienso en que sería de nosotros si me dieras ese chance Si surgiera un romance Te aseguro que yo te daría todo lo que tengo Y si algo no lo tengo lo consigo en el momento Porque te aprecio como no tienes idea Y te pienso cada día y cada noche aunque casi no te vea Todo lo que quiero es abrazarte y decirte al oído Nada malo va a pasarte Porque yo voy a cuidarte, nadie más va a lastimarte Olvidemos el pasado, pongamos punto y aparte Yo igual sufro por las noches, la soledad me mata Poco a poco voy sintiendo que la oscuridad me atrapa Y aunque mi alma se relaja siento que el tiempo se escapa Me ahogo en la tristeza pero nadie me rescata Por eso voy detrás de ti porque ya sé cómo se siente Cuando alguien infeliz te hace daño y te miente Pero quiero demostrarte que no todos son iguales Que tus días de tristeza en mi vida son normales Y ahora que lo pienso no somos tan diferentes Un mismo pensamiento pero indistintamente Un mismo sentimiento pero en otro corazón Diferente ritmo pero la misma canción Seguramente encontrarás un día a alguien que te llene Y espero que esta canción en tu memoria quede Y que me recuerdes de algún modo Aunque realmente desearía ser tu todo Yo sé muy bien que tú tienes otras opciones Y para mí tú eres la única opción Te juro que no tengo malas intenciones Pues para mí tú eres una en un millón Ahora ya lo sabes porque ya lo he declarado Me fascina si tú eres lo más lindo que mis ojos han mirado Pueda que tú no lo hayas notado Pero siento que de alguna forma yo lo he demostrado Quisiera tanto acompañarte en esas noches Abrazarte cuando llores para que no te destroces Quererte como a nadie y ser todo en tu vida Quitarte el desánimo y darte alegría Si tan solo tú me dieras esa oportunidad Te aseguro de que yo te amara con sinceridad No sabes como duele no poderte demostrar Desde ya de que en verdad yo te puedo valorar Toco a tu puerta y me dicen que no estás Y yo no lo comprendo, no entiendo por qué te vas Justo ahora que creía que tenía una posibilidad Hoy que eres mi debilidad Me pregunto por qué nunca puedo ser correspondido Pienso que yo soy tan bobo que lo tengo merecido Porque entrego mi cariño sin tener una certeza De que puedo ser querido y aquí sigo en mi tristeza Pero yo seguiré mirándote y pensando En cómo serían las cosas si los dos nos estuviéramos amando Te estaría acariciando y besándote hasta el alma La cual se va desnudando Viviendo el momento, huyendo del tormento Estando muy atento a lo que dice el sentimiento Tomándote la mano, llevándote a mi lado Comiendo algo sano, yendo al supermercado Riendo a cada instante sentados en el sofá Mientras ni sentimos que el tiempo se nos va Diciéndote lo hermoso que se te ve ese vestido Presumirte cada vez que vas por la calle conmigo Presentarte ante mi madre como mi preciosa novia Darle la esperanza que tendré una linda esposa Y que tendrá lindos nietos por una razón muy obvia Y es que créeme que en serio me pareces muy hermosa Todo eso está en mi mente y sé que yo soy muy iluso Y seguramente esto para ti es confuso Pero no hay problema, por ahora yo me alejo Porque para olvidar debes de tomarte tu tiempo Pero aquí estaré para cuando quieras hablar Me encantará saber que lo has logrado superar Y pueda que yo nunca esté donde yo quiero estar Pero te juro que en mi corazón tú siempre estarás Tú siempre estarás Tú siempre estarás Gracias.